Inmediatamente a Caracas con nuestra periodista Daniela Zambrano, quien se encuentra en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, único poder en manos de la oposición de Nicolás Maduro. En la primera sesión ordinaria de este año 2019 y con nueva directiva, los parlamentarios debaten la juramentación del próximo jueves de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial de seis años, de 2019 a 2025. Daniela tiene la información. Daniela, adelante. Carlos Ruth, muy buenas tardes. Todavía sigue esta sesión de la Asamblea Nacional en la que se presentó hace algunos minutos un anteproyecto que sentaría las bases para una eventual transición. Han dicho los diputados que han tomado la palabra que no es suficiente la interpretación que se le hace a la Constitución en cuanto al vacío de poder, sino que hay que sentar las bases para que pueda materializarse un cambio de gobierno. No están conscientes que no será el 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro se juramente ahora ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, algo que calificaron de inconstitucional, sino que también insisten en que continúe la presión internacional, convocarán a movilizaciones y también a una eventual renovación de los poderes para poder convocar elecciones. El diputado Juan Miguel Mateus fue el encargado de presentar este anteproyecto acá en el hemiciclo y hablaba también de que debe incluir la justicia transicional, la amnistía para aquellos soldados que han sido detenidos por la administración de Nicolás Maduro, pero también para todos aquellos ciudadanos que formaron parte del gobierno de Nicolás Maduro, lo ayudaron a sostenerse, pero hoy consideran que debe salir del poder. Escuchemos parte de su intervención. Y por eso es importante, como una de las condiciones para que cese la usurpación, que esta Asamblea Nacional pueda decretar la amnistía para todos esos oficiales que están detenidos por el régimen de Nicolás Maduro y que tienen derecho a luchar por la restitución del orden constitucional en este país. Y esa amnistía que va dirigida a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también tiene como destinatarios a todos los hombres y mujeres del oficialismo que en algún momento dieron su anuencia para sostener a Nicolás Maduro en la usurpación, pero que hoy entienden que es hora de la decencia, que es hora del cambio y que hay que expulsar de Miraflores al usurpador. Consultamos al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, si no era crear falsas expectativas, hablar de un gobierno de transición en momentos en que el presidente Nicolás Maduro ya ha advertido va a responder de manera recíproca y oportuna, según sus palabras, a todos aquellos países que desconozcan su gobierno. Esto respondió. Estamos hablando y tratado de comunicar de la manera más clara posible. Generar falsas expectativas sería decir que mañana hay un nombramiento u otro, o que ha pasado mañana o que ha pasado mañana. Estamos hablando precisamente en tres fases. De reunir la fuerza necesaria, el desprendimiento de la base político-militar del gobierno, el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de todos los sectores del país, el que se termine de desprender el cheísmo como lo está haciendo para lograr el cese de la usurpación que lleve a un gobierno de transición y lograr una elección libre. Hay que tener mucha responsabilidad con esto porque son las condiciones políticas del ejercicio político para poder lograr ese elemento. La Asamblea Nacional insiste en calificar de usurpador a Nicolás Maduro y así a partir de este 10 de enero, cuando ya se conoce, se va a juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia, que como ustedes lo decían, el día de hoy emitió una sentencia y lo convocó para juramentarse ante esta institución por considerar que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato. Es información que tenemos desde acá, desde el hemiciclo de sesiones. Volvemos al estudio.